¡Muy buenas chicos! Hoy os traigo un nuevo capítulo del mercado de fichajes. He partido este vídeo en dos partes para que os sea más cómodo de ver, ya que hay muchos fichajes que ver, muchas noticias y seguramente sea el capítulo del verano por importancia. Así que si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita para no perderte lo que se viene mañana, que es muy gordo. Hoy solo tendremos fichajes confirmados, por lo que también mañana conoceréis nuevos rumores con esa segunda parte. Empezamos por Inglaterra, el uruguayo Lucas Torreira, tras haber finalizado el Mundial, ya se ha hecho oficial lo que veníamos contando las últimas semanas, su fichaje por el Arsenal de Unai Emery. El joven medio centro llega desde la Sampdoria y personalmente creo que su Mundial ha sido un espectáculo. Muchísima garra, mucho trabajo, a pesar de su baja estatura. Nombre a tener en cuenta. También en el Arsenal, Mateo Gendouzi se ha incorporado al Club Gunner. Este jovencísimo medio centro no lo conozco tanto, sí que lo he visto esta temporada algún partido en el Orient, pero no sé si vendrá para quedarse, si jugará en el filial o si saldrá a coger minutos a algún club menor. Fichaje sorpresivo sin ninguna duda. Y por último en la Premier, otro fichaje gordo del Manchester City, Rijas Mare. Por fin, después de semanas negociando, es nuevo jugador Citizen por 67 millones. También interesante de ver esta temporada al equipo de Guardiola y con tantas piezas en la zona de ataque, cómo lo va a organizar. Y ojo que mañana os traigo un rumor gordo sobre este club y otro inglés. En la Bundesliga, Alemania, tenemos al nuevo delantero del Stuttgart, Nicolás González. El atacante argentino llega desde Argentinos Juniors, que se ha embolsado 8,5 millones por el joven jugador. Akraja Kimi, el lateral del Real Madrid e internacional por Marruecos, se marcha cedido las dos próximas temporadas al Borussia Dortmund para coger rodaje. Por Francia tenemos al nuevo lateral zurdo del Mónaco, Antonio Barreca, que llega procedente del Torino, que ha recibido 12 millones por el pase del italiano. Ya en España tenemos un fichaje sorpresa, el mexicano Miguel Lajun, que es nuevo jugador del Villarreal por 4 millones. Con el Mundial que ha hecho y lo buen jugador que me parece, pagar tampoco me parece un negocio redondo para el submarino amarillo. En el Barcelona ya tienen a su nuevo Xavi, por así decirlo. Bendecido este fichaje por este mismo jugador. Artur, el mediocentro brasileño, llega desde Gremio por 31 millones. El Valencia ha cerrado la incorporación de un jugador que llevaba semanas tras él, Daniel Guas, que llega desde el Celta por 6 millones para reforzar el mediocampo Che. Y por último en España, el Atlético de Madrid con varias novedades. Assel Werner, el joven portero argentino que esta temporada estaba como segundo de Oblak, tras la salida de Moya, se marcha cedido a coger minutos al Huesca, recién ascendido a la máxima categoría. Y precisamente el puesto de este lo viene a ocupar Antonio Adán. El portero del Betis llega al club madrileño previo pago de un millón y se convierte así en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Veteranía y experiencia para suplir alguna posible baja del portero esloveno. Y por último, Fernando Torres. La leyenda roja y blanca se despedía del club de su vida ya hace unas semanas, pero no ha sido hasta esta cuando ha anunciado su próximo destino. Deja a Europa y llega al Sagan Tosu, de la liga japonesa, donde se reencontrará con Andrés Iniesta, aunque como rivales. Pasamos por Portugal y es que un hijo pródigo vuelve a casa. Nani, el habilidioso extremo, después de una carrera fuera de éxitos y altibajos, vuelve a donde se le vio nacer, el Sporting de Portugal. Ansiada llegada seguro para la hinchada del club Lisboeta. Y finalizamos en Italia con el fichaje de un nuevo central para el Alaccio, Francesco Acerbi, que llega desde el Sassoulo por 10 millones para aportar experiencia a la zaga. Y hasta aquí esta primera parte del resumen de fichajes, chicos. Mañana, como os digo, se vienen fichajes gordos confirmados, rumores espectaculares que os van a sorprender. Se vienen días agitados a la cúpula del fútbol. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apóyalo con un buen like, compártelo, suscríbete para no perdértelo de mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!